en este episodio de tirando cómic vamos a hablar de mutantes apocalipses cinco personajes que no conocías y que son mutantes y la parodia de esta semana va a ser xavier y wolverine así que quédense acá en este episodio de tirando cómics un especial de mutantes ya vimos el trailer de x-men apocalipses una y otra vez desde que la primera vez que lo sacaron en cómic con liqueado y después lo volvieron a sacar más adelante ya formalmente lo vimos mil veces pero esta vez vamos a hablar de el mega ultra épico villano apocalipses apocalipses también conocido como the first one pasa a través de la historia haciéndose pasar como dioses paganos en toda la humanidad entonces eso lo convierte en mitología una mitología apocalíptica con con many things on many life times a christina yahweh ever since the world found out about me there have been secret societies to see them as some kind of second coming or sign of god they believe the tens of thousands of years ago ancient being was born the world's first mutant apocalipses utiliza siempre el mismo lema a través de la historia que es solo los fuertes sobrevivirán a través de la historia tiene la maña de reclutar a cuatro mutantes que los llama a sus cuatro caballeros apocalípticos les confiere poderes adicionales para tomar dominio de toda la humanidad en esta película sus cuatro acompañantes apocalípticos van a ser storm magneto angel y psylogue apocalipses es descendiente de los celestials así que sus poderes son telepatía teleportación fuerza inmedible tecnopatía entre muchos otros poderes más además también le puede conferir poderes a otros mutantes will fall and from the ashes of their world we'll build a better one todos los fans creen que esta película está basado en el comic age of apocalypse en donde xavier se muere al inicio impidiendo que crean los x-men apocalipses toma dominio de todos los humanos y magnito tome el lugar del profesor xavier creando su propia liga de x-men para buscar la paz entre los humanos y los mutantes y sabían ustedes que hay 404 mutantes en el universo marvel bueno aquí les voy a decir cinco que estoy segura que ustedes no conocían así que vamos con el número uno ella es una vampira que muerde a un mutante y se convierte en una vampira hechicera mutante su primera aparición fue en el cómic de x-force en donde ella trata de conversar a su hermana para que haga lo mismo número 2 es una niña expandillera que descubre que tiene poderes luego de ser disparada en una balacera entre policías y su click con poderes mentales sónicos en donde puede controlar a una oa dos personas al mismo tiempo en el número 3 tenemos a karma número 4 legión este mutante tiene la habilidad de crear a nuevos mutantes y los puede controlar cambiándole sus personalidades número 5 indra este mutante tiene la habilidad de crear un exoesqueleto alrededor de su cuerpo creando una armadura bastante fuerte y la parodia de esta semana es al profesor xavier tratando de despedir a wolverine porque cree que sus poderes no sirven de nada i've been going over your file i've made the decision to fire you because you are worthless what you're worthless and you're fired fire let's add listening to your already impressive list of skills i'll put it right next to um made of metal the substance that the guy we fight the most can manipulate with his mind but i've got these yes very impressive also made of metal but i guess handy for all those fights where you can get right next to the person you need to attack this is your power that's it you flail ustedes ven ahí abajo una cajita que dice comments pongan sus preguntas ahí abajo porque nos vamos a estar respondiendo gracias por quedarse y nos vemos hasta la próxima y nos vemos